Música Meditación para alcanzar humildad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración pidiendo la humildad de San Alfonso María de Ligorio, en su obra práctica de amor a Jesucristo. Oh Verbo encarnado, os ruego por los méritos de vuestra santa humildad, que os hizo abrazar tantas injurias e ignominias por nuestro amor, que me libréis de la soberbia y me comuniquéis una partecita de vuestra humildad. Y, ¿cómo podría yo quejarme de los oprobios que se me hicieren, cuando tantas veces me hice reo del infierno? Jesús mío, por los merecimientos de tantos desprecios, como sufristeis en vuestra pasión, dadme la gracia de vivir y morir humillado en esta tierra, como vos vivisteis y moristeis humillado por mí. Por amor vuestro quisiera verme despreciado y abandonado de todos, pero sin vos nada puedo. Os amo, soberano bien mío. Os amo, amador de mi alma. Os amo y propongo sufrir por vos afrentas y persecuciones, traiciones, dolores, sequedades y desamparos. Me contento, único amor de mi alma, con no ser de vos abandonado. No permitáis que me aparte nunca de vos. Dadme deseo de complaceros, fervor para amaros, paz en los trabajos y en todas las adversidades, y dadme resignación y paciencia. Apiadaos de mí, nada merezco, pero todo lo espero de vos, que me redimisteis con vuestra sangre. También lo espero todo de vos, reina y madre mía María, que sois refugio de pecadores. Amén. Día 20 La singularidad, quinto grado de la soberbia, de la obra sobre los grados de la humildad y la soberbia, de San Bernardo de Claraval. 1. Sería bochornoso para los que presumen ser superiores a los demás no sobresalir en algo por encima del ordinario y no llamar la atención con su propia superioridad. Ya no les basta la regla común del monasterio ni los ejemplos de los mayores. No procuran ser mejores, sino parecerlo. No desean vivir mejor, sino aparentar el triunfo para poder decir no soy como los demás. Se lisonjean más de ayunar un solo día en que los demás comen que si hubiese ayunado siete días con toda la comunidad. Le parece más provechosa una breve oración particular que toda la salmodia de una noche. Durante la comida, rastrea su mirada por las otras mesas. Si ve que alguien come menos, se duele de haber sufrido una derrota. Entonces, empieza a privarse sin miramiento alguno de lo que creía antes que debía comer, temiendo más el detrimento de la propia estima que el tormento del hambre. Si encuentra a alguien más demacrado y pálido, se condena a sí mismo por Bill. Ya no vive tranquilo. Como no puede verse el rostro ni conocer el impacto de su semblante ante los demás, mira sus manos y sus brazos, se tienta las costillas, palpa las clavículas y las paletillas. De esta manera, pretende comprobar lo que puede delatar su rostro según el estado de sus miembros, más o menos descarnados. 2. En fin, vive siempre al acecho de sus propios intereses y es indolente en los asuntos comunes. Vela en cama y duerme en el coro. Se pasa adormilado toda la noche durante el canto de las vigilias. Después, mientras los demás respiran el sosiego del claustro, él se queda solo en el oratorio, carraspea y tose, y desde el rincón donde se encuentra, aturde con sus gemidos y suspiros a los que están fuera sentados. Con todas estas rarezas carentes de mérito, se acredita un excelente prestigio ante los más ingenuos, que tienen por cierto lo que ven y no se paran a pensar de dónde procede tal rumor santo aplicado a ese individuo e incurren en engaño. A este deseo de singularizarse se opone, según San Benito, el octavo grado de humildad que consiste en que el monje no haga nada sino lo que la regla del monasterio o el ejemplo de los mayores le indica que debe hacer. Para nosotros, lo que el sentido común y del bien, así como el cumplimiento de nuestras obligaciones, nos impone. Jaculatoria. Jesús, ayúdame a despreciar mi ansia de singularidad y que pase como uno de tantos. Propósito. En todas las acciones, purificar la intención del corazón, obrar solo por la gloria de Dios y el bien de las almas. Letanías de la humildad, del cardenal Merri del Val, oh Jesús manso y humilde de corazón, óyeme, del deseo de ser estimado, líbrame Jesús, del deseo de ser amado, líbrame Jesús, del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús, del deseo de ser respetado, líbrame Jesús, del deseo de ser alabado, líbrame Jesús, del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús, del deseo de ser consultado, líbrame Jesús, del deseo de ser aprobado, líbrame Jesús, Del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser repulsado, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de caer en el ridículo. Del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado con malicia, que otros sean más amados que yo, que otros crezcan en la opinión del mundo, y yo me eclipse, Jesús, concédeme la gracia de desearlo, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, concédeme la gracia de desearlo, que otros sean ensalzados y yo desdeñado, Jesús, concédeme la gracia de desearlo, que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, concédeme la gracia de desearlo, que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.